Buenas noches, bienvenidos a Pasando Revista como todos los miércoles aquí en La Mula. En primer lugar, saludar a los amigos de Proética que a partir de hoy tienen su programa Poder Ciudadano que se transmite todos los miércoles a las 7 por esta vía. Quiero comenzar el programa con una noticia de último minuto. Álvaro Vidal, presidente ejecutivo de Salud, acaba de presentar la carta que voy a leer a continuación. Lima, 19 de septiembre de 2012. Excelentísimo señor Ollantumalatazo, presidente constitucional de la República del Perú, presente. Es grato dirigirme a fin de saludarlo e informarle que, habiéndome comunicado el ministro de Trabajo, señor José Villena Petrocino, personalmente, el día de hoy, en mi despacho de salud, que por encargo suyo presente mi carta de renuncia al cargo de presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud, de Salud y Salud, que me fuese encomendado con el número de la Resolución Suprema de Fecha 6 de agosto de 2011, presenta a usted mi renuncia irrevocable al cargo conferido basado en mis convicciones e ideales personales. Dejo constancia que durante mi vida y trabajo en nuestro país he defendido el derecho del pueblo peruano a la seguridad social, salud y la democracia. Basados en los principios de solidaridad, universalidad, igualdad, integridad, unidad, autonomía y justicia. Sin otro particular, le reitero mi sentimiento de estima y aprecio personal. Atentamente, Álvaro Eduardo Vidal Rivadeneida, DNI, que se consigna el número. Esta es la carta que ha dirigido Álvaro Vidal, presidente de salud, presentando su renuncia irrevocable al cargo. Tengo un par de datos que comentar de esa denuncia, perdón, de esa renuncia en calidad de primicia para la mula. El primero es que el día de ayer una fuente nos reveló que la señora Nadine Heredia estaba sondeando a una persona vinculada al ámbito de salud, a fin que le recomendara nombres para un nuevo presidente de salud. Eso, esta fuente me lo reveló hace 24 horas. Con lo cual, la salida de Vidal era ya un hecho. Y se lo han comunicado vía el ministro Villena hoy en la mañana, como lo ha mencionado el señor Vidal en su carta de renuncia. La salida de Vidal se produce, además, inmediatamente después que se ha solucionado la huelga de los médicos de salud, que duró más o menos un mes. Una huelga en donde no solamente se tocó el ya famoso tema salarial, el tema de los aumentos de salud, sino también las condiciones de trabajo que tienen los médicos y una reorganización total del seguro social. Es muy probable, es muy probable, aquí sí lanzamos una especulación, que el manejo de la huelga y que la misma haya durado un mes, que la misma haya durado un mes, ha sido lo que ha precipitado la caída de Álvaro Vidal, Riga de Neira, esta noche. Esta renuncia pedido, además, saca del entorno más cercano del presidente de la república a una de las pocas personas de izquierda que quedaban aún dentro de los puestos de confianza de la administración pública. Las otras eran, como ya es sabido, los dos embajadores políticos en Argentina y Uruguay, Nicolás Lynch y García Naranjo, respectivamente, el canciller Rafael Ron Cagliolo y, por supuesto, el señor Vidal y también el señor Humberto Campodónico, presidente de Petro Perú. Con esto van a recomponerse las cosas en un sector muy complicado para cualquier gobierno. En realidad, es salud. En el gobierno anterior, en el gobierno del presidente García, tuvo muchos problemas, temas, no tanto en el tema sagariar o en el tema bolas, que también lo subieron, pero sobre todo y ante todo, en el tema vinculado a acusaciones de malos manejos y de corrupción, que terminaron con el señor Fernando Barros cobrando una indemnización millonaria que aparentemente no le correspondía. Y, finalmente, el asunto ha quedado medio en el archivo por cuestiones de una mala construcción de la acusación fiscal en este caso. El tema de salud, además, la renuncia del señor Viral se produce justamente cuando parte de la solución a la huelga implica reorganizar salud. Es decir, probablemente Ollantumala haya aceptado esta condición para decir, ok, esta renovación se hará, pero con otro presidente. Hay que recordar, además, que Álvaro Vidal fue secretario general del sindicato de salud hace 15 años, cuando salud tenía las... cuando salud era, digamos, estaba en la época de Fujimori y el señor Álvaro Vidal reclamaba en ese momento los aumentos de sueldo que hoy les han reclamado. Entonces, y esto además se produce en otro momento complicado para otro sector médico del estado. Y es la huelga de la Federación Médica. Ahorita los hospitales del estado, los centros de salud del estado están parados porque también ellos están exigiendo un aumento, un aumento de sueldos y la huelga se ha radicalizado aún más. De hecho, el presidente de la Federación Médica, César Palomino, ha exigido como demanda central un aumento de tres unidades impositivas tributarias en forma progresiva y, además, medidas para rehabilitar esta infraestructura, aparatos médicos y demás. Básicamente, una agenda muy parecida, muy parecida a la huelga que tuvimos en salud hasta hace un mes. Por lo tanto, eso es una renuncia importante que mueve un poco el panorama político en el gobierno y, sin duda, va a ser parte de las primeras planas de mañana. Vamos a un primer corte y volvemos con el Tribunal Constitucional que la semana pasada nos ha dejado perplejos a todos. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. La semana pasada el Tribunal Constitucional volvió a la noticia por dos motivos. El primero es que ya comienzan a ventilarse o a verse quienes pueden ser los posibles candidatos a reemplazar a seis magistrados del Tribunal Constitucional que desde hace bastante tiempo esperan su relevo. Ese es un tema urgente, importante para la representación nacional en el Congreso de la República. Vamos a comentar sobre quiénes son los candidatos un poquito más adelante en ese programa. Pero el tema central la semana pasada fue un AMPAI realizado a algunos magistrados del Tribunal Constitucional con abogados litigantes del Tribunal. Sin duda alguna un hecho escandaloso que ha debido a merecer una reacción mucho más fuerte desde la opinión pública en general. Y hay que recordar por qué es este hecho importante. Hay dos abogados litigantes en esa reunión que son el señor Natalia Primo, conocido abogado del Arzobispado de Lima en el caso de la Universidad Católica, el señor Augusto Ferrero Costa, quien es litigante también y que también ha tenido algunas vinculaciones con el Arzobispado de Lima que no son poca cosa. Estaban dos excongresistas apresas, los abogados Jorge del Castillo y Aurelio Pastor y tres magistrados del Tribunal Constitucional. Tribuna abierta, pero la dama Rosa María Palacios estuvo cámara en mano esperándolos a la salida del Bruja del Cachiche el jueves pasado. Estas fueron las imágenes de estos señores saliendo de un almuerzo bastante, bastante curioso. Se ha cortado la línea. Vamos a ir a otra escena del día de hoy. Esto fue un llamado tuitero. Nos avisaron de un ágape, pues este, muy interesante, en las Brujas del Cachiche. Nada más y nada menos, se encontraba un miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Mesía, con el abogado del Arzobispado de Lima, el señor Natalian Primo. Y, por supuesto, con otras personas, entre ellas Jorge del Castillo, Aurelio Pastor, reunidos aparentemente en el privado del segundo piso, según informan mis fuentes, en una reunión privada. Pero escuchemos un poco lo que dijeron las partes. Un momento. Un momento, por favor. No, 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 no. Está privado. Yo soy un... Yo no soy un funcionario público. Una reunión entre amigos, seguramente. Claro. Como siempre. ¿Quién más? Si han conversado, pues, se pueden hacer sobre... Chao, muchachos. Chao, muchachos. Ahí. Ángel, ahí. Está rayado, lo tengo. No me preguntan nada más. ¿Cuál es el motivo? Sí, pero ¿qué es la reunión? Hemos visto... A todos los que ustedes han visto salir. ¿Quién más? Hemos visto solamente al Castillo, Pastor y... A todos los que ustedes han visto salir. La reunión ha sido pública. Pero no nos han dejado... Ah, ese no es problema mío, si no nos lo dejaron pasar. Entonces, la reunión... La reunión es pública. Saquen la mano conmigo. La reunión no es privada, ¿no? Saca el micro, por favor. El restaurante es público. O sea, ¿cuál es la suficacia? ¿Cuál es la suficacia? No, es porque el Castillo Pastor dijo que era una reunión de mío. Claro. Si fuera una reunión secreta, tendría que ser secreta, ¿no? ¿No tocó ni un tema de la Católica así? ¿No había ningún tema político? No, es una reunión privada. ¿Había algún otro magistrado del testigo? Hemos estado el magistrado Beto, el magistrado Viola, he estado yo. El magistrado Vergara no pudo venir, se expulsó. ¿Cuál es el problema? No lo sé, tres magistrados del Tribunal Constitucional, con dos ex-congresistas del APRA y el abogado Natalian Piupo, que ve causas en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí vamos a contar cuál es el problema. El señor Mesía ha expuesto como justificación de esta reunión, y eso ha sido abogido por todos los medios de comunicación, que se estaba celebrando el nuevo libro de su señora esposa, Miluska Carrasco Gallardo de Mesía. Este libro, que tiene como título el proceso de avias corpus en el Perú, fue presentado efectivamente en la sede del Tribunal Constitucional el jueves al mediodía, y uno de los comentaristas fue un abogado litigante, el señor Augusto Ferrero Costa. La señora Miluska Carrasco Gallardo de Mesía es una funcionaria del Tribunal, es una asesora del Tribunal, y en su momento se discutió si es que se configuraba o no una causal de nepotismo por su contratación, debido a que era la primera de la parágrafa sentimental, y luego la esposa de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional. Han habido también algunas denuncias sobre el patrimonio conyugal de los señores Mesías Carrasco Gallardo, de este matrimonio, que en su momento diario 1620 y luego, y de respecto a la venta de algunos inmuebles. De hecho, el matrimonio que se celebró el año 2009 tuvo una dispensa del plazo de electo matrimonial que fue firmada por el alcalde de San Miguel Salvador Heresi. El señor Mesías también tiene varios cuestionamientos. El señor Mesías es un ex militante del Partido de la Prisa peruano, no ha sido no solamente militante, sino que también ha sido asesor parlamentario de uno de los asistentes de esta reunión, el señor Jorge del Castillo de Álvarez, quien además, el domingo, en medio de la defensa que hizo el señor Mesías, reconoció que había sido testigo del matrimonio de la señora Milúca Carrasco Gallardo con el señor Carlos Mesías. Cuando estamos hablando, pues, de amistades bastante estrechas. Hay que también tomar en cuenta que Mesías, obviamente, fue parte de una cuota prista y que el APRA en la elección para magistrado del Tribunal Constitucional que hubo en el año 2007, fue parte de una elección muy comentada porque hubo un ampai también de por medio en el cual Javier Ríos Castillo fue ampaiado en el restaurante Fiesta con Agustín Mantilla, el hermano de Mantilla, Óscar López Meneses, Nicolau, Abladimiro Motocinos y dos generales del ejército. Quien se encargó de realizar el proceso de evaluación y de selección de magistrados del Tribunal Constitucional fue el señor Aurelio Pastor, también presente en este ágape realizado en el ya famoso restaurante Bruja de Cachiche. La Comisión Pastor recibió muchas y severas críticas por su actuación en aquel momento. Se dijo que la Comisión maltrató excesivamente a algunos buenos abogados que estaban posulando al tribunal. Quizás el caso más notorio es el de la abogada Rocío Villanueva, que fue severamente maltratada en la sesión de entrevista personal que fueron pasadas por el canal del Congreso. Y otra vergüenza, además adicional, es que el señor Mesías hace dos años debió irse a su casa. Desde el año 2010, 2010, porque el señor Mesías entró al tribunal en el año 2005 y son cinco años de mandato. Desde el 2010, desde hace dos años, esperamos que el Congreso de la República elija al reemplazante del señor Mesías. Y el señor Mesías no se ha ido hasta ahora. Y ahora hay que preguntarse por qué el señor Mesías no se ha ido hasta ahora. Pero hay un dato, datos interesantes sobre los abogados litigantes. Natalia Primo es el conocido abogado de Monseñor Cipriani en este pleito que tiene con la Universidad Católica. No hago aquí el disclaimer, yo trabajo para la Universidad Católica. Y Augusto Ferrero, según una nota del diario La República, aparecía en agosto de 2011, es una suerte de colaborador no público del Cardenal. De hecho, Augusto Ferrero ha sido embajador en Italia durante el gobierno de Alangasía. El embajador en Italia normalmente tiene la representación del Perú ante la Santa Sede también, ante el Vaticano. El señor Augusto Ferrero Costa es también un conocido miembro del Lopus Dei y fue candidato a la vicepresidencia de Luis Castañeda Lozio. Y ahí venía otro problema. Ese día en el tribunal, antes, antes de que fuera la presentación del libro de la señora esposa, del señor Mesías, en el Tribunal Constitucional se veía la causa del señor Oscar Luis Castañeda Lozio en que había interpuesto un proceso de habeas corpus para poder salir del proceso del caso comunicorio. Y esta causa quedó al voto a partir del jueves. Es decir, en cualquier momento sale la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema. Pero hay un trato aún más interesante sobre el señor Augusto Ferrero Costa. Según hemos podido verificar, según hemos podido verificar, en la propia página web del Tribunal Constitucional, el señor Augusto Ferrero Costa ha visitado seis veces durante este año a magistrados del Tribunal Constitucional, y aquí tengo la lista a continuación. La primera visita se realizó el lunes 16 de enero, lunes 16 de enero del año, del año 2000, 2012. En esa oportunidad, el señor Augusto Ferrero Costa tuvo una visita simple, así dice, visita simple al magistrado Fernando Callejael. Él entró a las 10 y 7 y se retiró a las 10 y 18 de la mañana. Esa es la primera visita del 16 de enero. El señor Ferrero tiene una segunda visita el miércoles 25 de enero de 2012, nuevamente con el magistrado Fernando Calle. Pero esa es, no sé qué, a 10 minutos como se quedó la vez pasada. Entra a las 9 y 39 de la mañana y se le va a las 12 y 23. Casi tres horas de reunión. Posteriormente, se reúnen al día siguiente, el jueves 26 de enero, el jueves 26 de enero de 2012, con el mismo magistrado, el señor Augusto Ferrero Costa y el señor Fernando Callejael. Pero esta vez por 5 minutos, 12 y 54, y sale a las 12 y 59. Van tres visitas. Eso es enero. Vamos al mes de mayo. El señor Augusto Ferrero Costa, madrugadoramente, va a entrevistarse con el magistrado Juan Vergara Goteli. Juan Vergara Goteli es mencionado por el señor Mesía en el audio y allí se indica que el señor Vergara iba a ir a la cena en el almuerzo, perdón, en las brujas de Cachiche, y finalmente no acudió. ¿De qué hora a qué hora se entrevista con el señor Vergara? Desde las 8 y 8 de la mañana hasta las 8 y 46 de la mañana. Digamos, el tiempo normal y suficiente que uno se entrevista con un abogado litigante con un magistrado. Continuamos. El 13 de junio de 2012, el doctor Augusto Ferrero Costa vuelve a visitar al magistrado Juan Vergara. 8 y 21 ingresa, 9 y 16 se retira. Una reunión de casi una hora. Finalmente, finalmente, el día 10 de agosto de 2012, 10 de agosto de 2012 es la última reunión que hemos registrado del señor Augusto Ferrero Costa en el Tribunal Constitucional y se vuelve a reunir con el magistrado Fernando Calle. Entró a las 12 y 46 del mediodía y se fue a las 3 y 15. Una reunión aproximadamente de una media hora. ¿Por qué digo que esto agrava aún más este caso? Lo agrava aún más porque estamos hablando de un magistrado que constantemente acude a visitar en su calidad de abogado a los magistrados de la Tribunal Constitucional, obviamente para hablar de sus casos. Y que el señor Ferrero Costa aparezca como el presentador del libro de la esposa, el señor Carlos Mesía, llama a suspicacia. Que después aparezca en el almuerzo junto al señor Amprimo y ambos sean muy cercanos al cardenal Cipriani, también llama, obviamente, a sorpresa, a suspicacia. Esto es, esto es, digamos, la respuesta a la pregunta que hacía el magistrado Mesía. ¿Por qué tanta suspicacia? Por todos estos elementos. Por todos estos elementos. Ahora, eso en relación a este tribunal. Este tribunal que está ya de salida. Porque ese es el tribunal que ya se va. El señor Mesía ya debió irse. El señor Vergada también está tocando la puerta de salida. El señor Calle, lo mismo. Igual pasa con el señor Eto, que estuvo en la reunión. En el caso del doctor Urbiola, el doctor Urbiola todavía tiene un par de, un dos años y medio más como magistrado. Pero sin duda esto, amiguita, una investigación fuerte, porque aquí hay un severo problema de conflictos de intereses que los magistrados del tribunal constitucional y los abogados litigantes deberían explicar muy claramente. Pero ahora vamos al tribunal nuevo. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en el tribunal constitucional? ¿Quiénes son los abogados? Una nota del diario La República registró la semana pasada, el jueves de la semana pasada, curiosamente, que ya están comenzándose a mover cada bancada a proponer su candidato. Porque eso básicamente es una comisión especial, la que va a elegir, la que va a invitar a estos magistrados, y finalmente esto se va al cuotero político de rigor. ¿Quiénes son propuestos al tribunal constitucional? Oigo a la música, como diría el recordado de Emilio de la Ferranderín. El primero, en primer lugar, los fujimoristas. Los fujimoristas están proponiendo a dos posibles candidatos. Uno es el conocido abogado y ex congresista Rolando Sousa. Rolando Sousa, y aquí lo hemos conversado muchas veces en este programa, es quien para todo efecto práctico manejaba la bancada de ahora Fuerza 2011 y en aquel momento Alianza por el Futuro, un grupo parlamentario fujimorista, para decirlo más en simple. Durante el periodo 2006-2011, Sousa era quien veía todos los temas de la bancada, quien daba la suerte de línea política finalmente, y Sousa se fue un poco mal de la lista parlamentaria, no fue considerada la lista parlamentaria por Jaime Oshiyama, y parece que el premio consuelo que le están dando es este. El peligro con Sousa es el hoy. Sousa es el socio de César Nakazaki, abogado del señor Alberto Fujimori Fujimori. Y es público y notorio que el señor César Nakazaki está presentando o va a presentar una serie de avias corpus, o está estudiando la posibilidad de presentar una serie de avias corpus, destinados a adelantar la salida de la cárcel del señor Fujimori, basándose en algunas cosas cuestionales de la sentencia y estén, o viendo de alguna manera a partir de la cual puedan sacar a su cliente de la cárcel. El señor Sousa ahí tiene un conflicto de intereses muy fuerte, muy serio respecto al tribunal. Y probablemente esa sea la razón por la cual el señor Sousa finalmente no salga elegido. Por eso es que han propuesto un segundo candidato. El segundo candidato es el abogado exdecano del Colegio de Abogados y Exmagistrado Marcos Ibaseta. Marcos Ibaseta, según consigna la nota del diario La República, fue una persona muy cercana, muy cercana al señor José de Lepiani Massa. José de Lepiani Massa fue la persona que estuvo detrás de la reestructuración fundamentada del poder judicial en la época de Fujimori. Fue con él que se produjeron toda la serie de irregularidades y de cuestiones en la Corte Suprema de Justicia. Y de hecho, el Colegio de Abogados en esa época emitió un comunicado censurando a Ibaseta por su actitud consecuente y pasiva con las acciones promovidas por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. El motivo es que él quería que a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial le den mayores poderes lo que tenía. Pero aquí hay un dato más interesante sobre el doctor Ibaseta. El doctor Ibaseta ha prologado un libro llamado Omisiones a la Verdad y la Reconciliación. Este es un libro editado por la denominada Asociación de Defensores de la Democracia contra el Terrorismo, ADCOT. ADCOT es una agrupación de militares en retiro entre las que se encuentran Wilfredo Mori Orso, actual procesado en el caso a Comarca, José Valdivia Dueñas, quien también está siendo investigado por el tema de la masacre de Cayara, Petróleo Fernández Dávila, investigado por el caso Ángel Escobar Jurado y también estaba en esta lista de ADCOT el señor general Clemente Noel y Moral, jefe político de Ayacucho en 1983, que estaba involucrado en el caso Los Cabitos pero que falleció antes de que el caso llegara a juicio oral. El señor Ibaseta presentó o prologó un libro llamado Omisiones a la Verdad, que era obviamente una respuesta desde el lado militar más involucrado en violaciones a los derechos humanos contra el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Incluso menciona que surge una psicología de persecución por la indebida generalización de conductas aisladas penalmente reprochables en relación con cómo se piden procesos penales sobre violaciones de derechos humanos, que como ha dicho la Comisión de la Verdad, muy claramente, muy claramente, en algunos lugares, en algunos momentos, implican violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Esas son las dos fichas del Fujimori. Una es Ronald Sousa y la otra es Marcos Ibaseta. Probablemente, probablemente, logren meter a Ibaseta al tribunal porque pueden tener los votos en esa movida, pero ya sabemos para qué lado tira Ibaseta en los casos de derechos humanos. Y va a haber varios alias corpus sobre derechos humanos que van a llegar en los próximos años vinculados a las sentencias condenatorias por esos temas. En el caso del nacionalismo, los dos goceados son el abogado Gorky González, quien es profesor de la Universidad Católica, y el constitucionalista Samuel Abad. Abad es un reputado abogado, ha sido adjunto a la Defensoría del Pueblo durante muchos años, dejó la Defensoría del Pueblo hace algún tiempo y ahora se dedica a la actividad privada en un reconocido estudio de abogados en Lima. Y es un catedrático universitario con una muy buena producción en temas constitucionales. Y entra Samuel Abad, creo que sería un muy buen aporte a este tribunal constitucional que lo va a requerir. Porque después de que hemos tenido, francamente, con algunas sentencias buenas, pero con otras que, francamente, me dicen un cuestionamiento severo. Está circulando también el nombre de Elías Mendoza Habesperger, un veterano, abogado, miembro del Partido Acción Popular, a quien siempre se ha goceado en estas listas, pero parece ser que esa vez sí tiene serias opciones de ganar. El otro candidato de Acción Popular es el ex magistrado de la Corte Suprema, Manuel Sánchez Palacios, quien además también ha sido presidente del Consejo Directivo de la Academia de Magistratura. Otro goceado es Domingo García Belaunde, quien es propuesto por la bancada de Alias Apro del Gran Cambio, es decir, por la bancada del PPC. Y finalmente está Eloy Espinosa Saldaña, quien ha sido asesor del presidente del Poder Judicial, César San Martín, y que también es un profesor de Derecho Constitucional en varias universidades. Finalmente, ya como cuestión anecdótica, el APRA está proponiendo al ex congresista Humberto Falla de la Madrid como parte de sus candidatos al Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo como cuestión anecdótica? Porque el señor Humberto Falla de la Madrid fue el encargado de ver la elección del magistrado Urbiola en el Tribunal Constitucional. Vamos a un corte y volvemos con más aquí en el programa. ¿Qué es la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene? Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¡Gracias! 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 Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Hoy es Día de Datos Sueltos en Pasando Revista. En el primer bloque hemos comentado lo largo de Vidal. En el segundo bloque hemos comentado un poco el tema del Tribunal Constitucional, tanto el Ampay que hubo la semana pasada como el Kikapas están barajando para el nuevo Tribunal Constitucional que se tiene que armar en 60 días como máximo. Hay otras dos elecciones que el Congreso va a ver. Una es la del Defensor del Pueblo. Recordemos que en ese momento está como interino el doctor Eduardo Vega. Y hay dos candidatos de fuerza para la Defensoría del Pueblo. El primero es el señor Walter Gutiérrez que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima en un par de oportunidades. Es una persona que, digamos, tiene cierta reputación en el mundo del derecho, siempre lo llaman. Ha estado muy vinculado a temas de defensa del consumidor sobre todo. Y el otro candidato que parece que es el que tiene más fuerza es Guido Lombardi. Guido Lombardi, como ustedes recordarán, es periodista del grupo RPP. Ha vuelto al periodismo este año. Y durante los últimos cinco años fue congresista por el Partido Popular Cristiano. Guido Lombardi tiene una gran carta de presentación para ser defensor del pueblo y es que se trata de una persona que estando en el espectro, digamos, del centro-derecha tiene buenas credenciales en los temas de derechos humanos. Guido Lombardi es una de las personas que más ha defendido de ese sector a la Unión de la Verdad y Reconciliación. Y además, Guido Lombardi, y este es quizás su principal punto para poder ser defensor del pueblo, es una persona que realizó el informe sobre Bagua en el Congreso de la República. Un informe que fue muy duro en las responsabilidades políticas que debían asumir Mercedes Arauz y Mercedes Cabanillas y que obviamente daba una explicación mucho más sostenible sobre lo que ocurrió en el proceso del Baguazo y sobre los procesos posteriores que han derivado ya en la Ley de Consulta Pre y en su reglamento. Entonces, Guido Lombardi es quizás una de las personas que puede encajar en este perfil de personas de centro, centro-derecha, que han estado en la Defensoría del Pueblo quizás con la excepción de Walter Albán, que era un perfil más de centro-izquierda, pero todas las personas que han estado en la Defensoría como Jorge Santisteban, Beatriz Merino, Eduardo Vega, han lindado entre el centro. Y probablemente Guido Lombardi pueda ser una figura de consenso en un cargo que necesita una figura de peso político, de peso mediático para realizar su labor y puede ser una buena apuesta. La otra elección que se está moviendo es la del Banco Central de Reserva. Vamos a explicar esto muy en simple. El Banco Central de Reserva tiene un directorio de siete personas, cuatro nombradas por el Poder Ejecutivo, una de ellas, su presidente, tiene que ser ratificada por el Congreso, y los otros tres directores tienen que ser nombrados por el Congreso de la República. El presidente del Banco Central, el señor Julio Velarde, fue presidente del Banco Central durante los cinco años del gobierno de García, Ollantumala lo ratificó, luego Ollantumala han nombrado tres directores nuevos, personas bastante bien calificadas, entre ellos el señor Luis Arias Minaya, ex jefe de la SUNAT. Y ahora se tiene que ver por segunda vez el tema de los directores en el Congreso. ¿Qué pasó? La vez pasada se frustró la elección porque se habían puesto de acuerdo en por lo menos dos candidatos, que eran Jurel Schultz, el candidato del gobierno, y el señor Francisco González, quien ha sido accionista o es accionista de Diario 16, y un reconocido hombre vinculado a la banca, como candidato de Perú Posible. El tercer candidato era la disputa, y ahí algunos proponían a Miguel Palomino desde las filas del fujimorismo y de Alianza por el Gran Cambio, Miguel Palomino, una figura muy vinculada del Instituto Perón de Economía, y del lado de su liderazgo nacional, con cierto respaldo de Daniel Abugataz, se proponía el señor Rafael López Aliaga, quien, digamos, cuestionaron mucho por sus vínculos con la prensa, por su mala relación con la prensa, y en general por algunas otras cosas. Finalmente, López Aliaga fue la pierna en el zapato para evitar que finalmente se produjera la elección de los directores del BCR en el periodo parlamentario pasado, y ahora, y ahora han surgido dos nombres nuevos, porque de la terna original se ha quedado uno. ¿Quién es el que se ha quedado? Francisco González, que fue ministro de Agricultura con Toledo, como habíamos mencionado, tiene intereses en un medio de comunicación, y ha tenido también un tema, ha sido director de algunas entidades bancarias, es una persona con experiencia, es un tipo honesto, es una persona honesta. ¿Cuál es la de las otras dos cartas? La primera es Waldo Mendoza, que es una figura, un economista de la Universidad Católica, profesor de Chacasa de Estudios, y que más bien ha estado más cercano al gobierno, parece que él va a ser el reemplazo de Schultz, como la carta oficialista en el BCR. Y el segundo es el señor Javier Málaga, quien ha sido gerente del Banco Interantino, un banco que funcionó brevemente en los años 90, y que es socio de una consultora, Málaga Web de Asociados, y que funciona a familiares probablemente por el segundo apellido de la consultora, Web, que el socio del señor Málaga es Richard Webb, quien durante varios años ha sido director, incluso presidente del Banco Central de Reserva. De hecho, Richard Webb tuvo una sonada renuncia al BCR en julio del 2003 por problemas en la política monetaria, o en la definición de la política monetaria, con el señor Javier Silva Ruete, quien fuera obviamente titular titular del Ministerio de Economía por aquellos años. Entonces, nombres interesantes en el BCR, vamos a ver si es que finalmente esos tres son los elegidos. Otras noticias que han pasado el día de hoy. Fujimori acaba de ser llevado de urgencia a la clínica San Felipe porque no le están secretizando las heridas de su última operación en la lengua. Se le ha abierto la herida, según ha indicado el congresista Alejandro Aguinaga y tiene, digamos, ha quedado un poco debilita en su salud y en ese momento ya Fujimori está en la clínica San Felipe, aparentemente fuera de peligro, pero para una atención ambulatoria y esperemos que se recupere para que, obviamente, no solamente por un tema de salud y un tema de humanidad, sino también para que, obviamente, pueda cumplir con toda su condena como todos esperamos. Un tema final en este programa tiene que ver con la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima va a tener que encarar, está encarando la lucha en varios frentes. Tiene el tema de la parada que hoy oficialmente se ha inaugurado al mercado con una verbena y poco a poco comerciantes de la parada se van a ir trasladando hacia el mercado mayorista de Santanita y de otro lado personas que tienen intereses en invertir en mercados mayoristas van a o ya están alquilando los puestos para también trasladarse allí. La orden parece que de la Municipalidad de Lima es no hagamos un desalojo al Andrade en el 96 con el mercado central como mucha gente espera sino es bueno los camiones que no vayan a la parada esa es la orden y vamos a ver si eso le funciona a la alcaldesa a la alcaldesa y harán ese tema se le viene además un paro de transporte es la otra semana además del ya anunciado el 3 de octubre y hoy día Diario 16 comenta que hay un evento en esos días sobre el balance de la gestión municipal es un evento muy extraño porque se han juntado todos los detractores de la alcaldesa ¿quiénes son los invitados? para analizar el transporte es el señor Julio Rau-Rau que es el jefe de la facción de gremio de transportistas que no quiere negociar absolutamente nada con la señora Villarán y del otro lado el otro invitado de honor en esta sesión de balance de la gestión municipal de Susana Villarán el señor Marco Tulio Gutiérrez el principal vocero visible impulsor visible de la revocatoria a la alcaldesa a la alcaldesa de Lima entonces digamos aquí hay aquí hay algo algo que no está sonando raro que está sonando raro además el señor Rau-Rau ayer dijo nosotros también estamos juntando firmas para revocar a la alcaldesa francamente francamente la cosa allí la cosa allí la tienen bien peleaguda en esos en esos dos frentes pero además con la semana pasada se reactivó la revocatoria en una resolución en una resolución muy discutida del jurado nacional de elecciones a la cual ha apelado el RENIEC y ha apelado también los regidores un grupo un grupo de regidores de la municipalidad de Lima sin embargo a pesar de ello el RENIEC tiene que cumplir con la orden de los jurados y ya comenzó a hacer la comprobación de las firmas que quedaban este lote pendiente que Marco Tulio Gutiérrez puso sobre la hora o fuera de hora hasta ahora no se sabe bien porque la resolución de los jurados es absolutamente confusa y demás ahora lo que ha aclarado el jurado en esa resolución es que si ellos consiguen finalmente las 400.000 firmas para revocar a Susana y vieran el proceso no sería este año sino el próximo pero yo soy seguro que Marco Tulio Gutiérrez va a quedar que sea este año y ahorita les voy a explicar por qué pero el lote de firmas que han conseguido que han conseguido ingresar para verificación ya tiene problemas aquí tengo el acta número 1 de comprobación automática del RENIEC de la revocatoria de alcaldes cuarta entrega del promotor Carlos Vidal Vidal fecha y hora bla 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 19 de septiembre de 2012 total de registros presentados o total de firmas presentadas 411.884 ¿cuántos registros hábiles han pasado? 130.215 esa es la primera depuración es decir de 411.884 solamente han quedado 130.215 y sobre este conjunto es que se va a realizar una segunda revisión ya para ver cuestiones de falsificación de firmas y demás han quedado como no hábiles porque ahí entra gente que está muerta gente que no vive en Lima etc 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 281.669 firmas del señor Carlos Armando Saseo subgerente de actividades electorales y el señor Carlos Vidal Vidal o sea ni en esas Marco Tulio es muy probable que Marco Tulio no llegue a las firmas es muy probable es muy probable que el señor Marco Tulio Gutiérrez no llegue siquiera a las firmas requeridas para revocar a la alcaldesa en el 2013 y por qué les preocupa esto porque quieren hacer la revocatoria este año porque si no llegan con estas firmas a la revocatoria si no llegan con las firmas a las 400.000 firmas ahorita no fuerzan el proceso para el 2013 y todas las firmas se pierden todas las firmas se pierden y además de eso por qué quieren hacerla este año y no el otro como manda el jurado porque el jurado ha dicho que se haga el otro año si es que llegan a las firmas por una razón muy simple si se hace el otro año se hace en septiembre del 2013 es decir cuando le falta año y tres meses de gestión por culminar a la señora Villara si la revocatoria gana que tendría que tener 4 millones de votos por lo menos tendría que ganar por bastante por bastante una cantidad significativa de votos que quisieran sacar a la alcaldesa las elecciones complementarias para tener un alcalde serán en marzo con lo cual tendríamos autoridad para 8 meses porque el alcalde sumiría en abril autoridad para 8 meses en realidad 4 efectivos porque en octubre son las elecciones municipales y en los 4 y los otros 3 meses estaría el alcalde como patro rengo porque no haría nada entonces francamente el tema de la revocatoria ya ha llegado a niveles y arribetes de payasada y para terminar el programa esta noche tribuna tribuna abierta ha conseguido que una abierta ha conseguido un dato importante y un dato bastante 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 serio ¿cuál es el cuál es el dato cuál es el dato serio? que el promotor del otro proceso que intenta este mover la a la vacancia de de este de Susana Villarán que es este este proceso de de revocatoria perdón de vacancia de Susana Villarán por un tema uno cerrando en la beneficencia un tema básicamente administrativo y que no meritaría no meritaría siquiera siquiera discusión es una persona muy cercana a una asesora del despacho del congresista José Luna Galvez José Luna Galvez es el secretario general de solidaridad nacional antes de irnos antes de irnos anunciarnos que va a salir ya el último número de la revista poder ya tengo aquí ya está puesta la edición en la web y la nota principal es un reportaje sobre el caso Chavín de Guantar un reportaje de Ricardo Uceda a quien problema este mayor a quien colgarle el crimen la hipótesis que tiene Ricardo es que efectivamente Eduardo Cruz Sánchez fue ejecutado lean la nota en el nuevo número de poder hay varias notas interesantes hay una columna de Alberto Vergara sobre el fujimorismo y finalmente hay otras notas que van a ser muy interesantes en el nuevo número de poder nos vemos la próxima semana en Pasando Revista en Pasando Revista ¡Gracias!